Y es tiempo de reactivar nuestro organismo físicamente. Para ello, nada mejor que el calentamiento muscular antes de hacer ejercicio. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, hoy les voy a explicar unos cuantos ejercicios sobre la activación física que podemos realizar desde la comodidad de nuestro hogar. Bueno, comenzaremos con el calentamiento. Cada uno de estos ejercicios del calentamiento se debe realizar por 12 tiempos, comenzando hacia arriba y hacia abajo la cabeza. Realizándolo seguidamente, vamos a continuar hacia un costado y hacia el otro costado, llevando nuestra barbilla hacia nuestro hombro. Seguido de eso, vamos a llevar nuestra cabeza hacia arriba y hacia un hombro. Volvemos hacia arriba y hacia el otro hombro. Hacia arriba y hacia el otro hombro. Vamos a proceder a movernos nuestra articulación del hombro. Comenzamos hacia atrás, levemente, los 12 tiempos. Obviamente nosotros lo hacemos un poquito menos, pero son 12 tiempos. Y luego, hacia adelante. Continuamos con los codos. Hacia adelante y hacia atrás. Vamos hacia las muñecas. Adelante y hacia atrás. Pasamos ahora a la cadera. Vamos hacia abajo y hacia un lado giramos. Hacia abajo y hacia un lado giramos. Recuerden que de esto se deben hacer 12 tiempos cada uno. Hacia abajo y giramos. Continuamos levantando nuestra rodilla y llevándola al centro. Hacia adentro hacia adentro. Así. Después abrimos nuestro compás de nuestras piernas a la altura de nuestros hombros y llevamos nuestra extremidad hacia una pierna. Continuamos, regresamos y vamos hacia el otro lado. Continuamos y regresamos. Y terminamos con nuestros tobillos. Girando hacia afuera. Y hacia adentro. Terminados los 12 tiempos de cada uno, pasamos obviamente con nuestro otro pie. Y terminamos. Es voluntad o propio de cada persona. Si lo podemos o lo queremos realizar dos veces, no hay ningún problema o con una. Continuamos con la actividad física, la parte más fuerte. Empezamos marchando. Recuerden, estos ejercicios deben realizarse 25 segundos. Y entre cada uno debe haber un lapso de tiempo de descanso de 5 segundos. Al descansar y terminar este, pasamos hacia acá. Cuando vayamos hacia acá, movemos nuestro tobillo. El tobillo, amigo. Eso. Vamos. Terminando. Vamos hacia arriba. Hacia arriba. Vamos. Y ahora llevamos nuestros talones a nuestros pompis. Vamos. Aquí. Aquí. Eso. Terminamos este. Nos ponemos en un solo pie. Balanceamos. Terminamos aquí. Vamos aquí. Damos un salto. Hacemos una sentadilla. Y regresamos con dos. Igual. Balanceamos. Balanceamos. Realizamos el salto. La sentadilla. Y dos más hacia atrás. Ok. Terminamos con el siguiente. Que es, por ejemplo, estamos en skipping. Hacia adelante. Flexionamos. Y retrocedemos. Otra vez en skipping. Y con la otra pierna. Hacia adelante. Tenemos y bajamos. Terminamos. Obviamente tenemos que estirar. Relajar nuestros músculos. Después de haber realizado la actividad. Comenzamos juntando nuestros pies. Y llevando nuestras puntas de las manos a la punta de los pies. En 12 tiempos. Terminados estos 12 tiempos. Cruzamos. Igual. Ahora del otro lado. Igual en 12 tiempos. Llevamos nuestras manos hacia arriba. Y hacia adelante. Empujamos nuestra cadera hacia atrás. Igual. Ahora hacia arriba. Y hacia un lado. Regresamos. Regresamos. Y hacia el otro lado. Volvemos a abrir nuestro compás. Y bajamos con las dos manos a tocar nuestros pies. Ahora solo a un solo lado. Y hacia el otro lado. Subimos. Llevamos nuestra rodilla a nuestro pecho. Terminamos. Y vamos hacia el otro lado. Solo se termina estirando cuello. Nos ayudamos. Hacia abajo. Y hacia unos costados. Y hacia el otro costado. Y eso sería todo.